Esta es nuestra segunda clase de yoga online, mil gracias a todos por ser parte, por estar acá. Entonces vamos a llevar las manos sobre las rodillas y van a ir profundizando en la inhalación y la exhalación, siempre por nariz. Normalmente a esta clase habrían llegado unas 20 alumnas, habrían viajado desde Santiago hasta el centro de yoga en Calera de Tango como pasaba hace unos días, pero ayer el panorama cambió a la clase, llegaron más de 4.000 personas, todas en línea. Nunca me lo esperé y estoy infinitamente agradecida. Ante la rápida propagación del coronavirus, las autoridades llamaron a quedarse en casa, una situación para muchos angustiante, pero Anaís quería que estos días fueran más amables, por eso a través de redes sociales regala yoga. El yoga es físico y mental, es un momento de parar y calmarte, respirar, de sentirte más tranquilo. Quiero entregarle ese espacio a la gente de manera gratuita, de que no haya nada que no te permita realizar yoga y conectarte. Su pequeño grano de arena para distraer positivamente a quienes lo necesiten. Acompañarnos entre todos en un momento, en la misma respiración, en la misma torsión, entonces esa es la idea. Esta cuarentena que sea más amable, que sea más entretenida y lo vamos a hacer entre todos en comunidad. Aprender a conectar, pero sin contacto físico, podrían ser días complejos, pero en redes sociales se abrió un espacio, una oportunidad hasta hace unos días poco valorada, pero que a todas luces, según los expertos, traerá beneficios. Hola Pauli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pauli empezó hace cinco años con atenciones nutricionales vía Skype. Es de Viña y hoy cuenta con más de 4.000 seguidores en Instagram, atentos a sus consejos de alimentación estos días. Yo creo que son clave las redes sociales hoy en día y ayudar a que si estamos en casa, en cuarentena, mejora la salud de las personas. En las próximas semanas, dice la alimentación, será clave. La incertidumbre podría ocasionar episodios de estrés o angustia, aunque lo que comemos podría ayudarnos. ¿Qué tipo de alimentos debieran consumirse en este momento? ¿Qué tipo de alimentos no se deben consumir? No es el momento para adoptar dietas hipocalóricas, ni ponerse a hacer ayunos, ni nada nuevo, porque eso va a generar más estrés. Lo importante es evaluar qué te está causando ansiedad, seguramente ya todos sabemos lo que nos está causando ansiedad en este momento, y buscar algunas medidas para distraer ese foco y no directamente ir nada a comer, que eso no nos va a solucionar nada, porque va a generar sentimientos de culpa. Meditar, leer un libro, estudiar, pero sobre todo movernos, según los expertos, va a ser fundamental, sobre todo para quienes tenían todo eso en su rutina diaria. La idea es no perderlo. La decisión responsablemente es de frenar absolutamente todo, pero hay una necesidad que sigue todavía, que es de la gente hacer actividad física. Hoy vamos a realizar una rutina de ejercicio. A través de su cuenta, Kinect Pro también estará enseñando rutinas con ejercicios para practicar en casa, uno más de los que se sumaron a esta suerte de cruzada para contribuir al bienestar de todos. Mucha gente compartió nuestra rutina y esperemos que siga así, tratar de llegar acá a casa para ayudar, y vamos a estar el tiempo que sea necesario. Rutinas que puede practicar cualquier persona, enfocados en disminuir el estrés que pueda generar la incertidumbre que ronda por estos días. Mucho trabajo de fuerza para no perder y para trabajar la masa muscular y como se dice, quemar grasa, todo esto para bajar la ansiedad, para liberar serotonina, para liberar endorfinas y mantener la cabeza despejada también. No se sabe bien qué pasará en las próximas semanas. Aún así, dicen ellos, podría haber una oportunidad para conocerse mejor, superar pensamientos negativos y distraerse positivamente, conectando de una manera totalmente diferente. Namasté, que tengan una linda nota.